Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy voy a agarrar y voy a rayar la mesa de mi sierra. Le voy a poner una regla y le voy a hacer una raya. Y te voy a mostrar por qué, que es lo fundamental. ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongamos que lo que quiero hacer es cortar aquí un sacado, ¿no? Entonces voy a hacer dos líneas. Supongamos que aquí va a venir una madera que se tiene que alojar. Voy a hacer una ranura, ¿verdad? Ajusté la hoja de mi sierra para que no pase tan acá. Entonces lo que voy a hacer es quitar un pedacito como así de madera, ¿no? Esto lo estoy marcando así nomás para que ustedes lo vean, ¿no? Lo que está acá es lo que yo quiero sacar. Entonces, ¿de qué me va a servir la marca que hice en la mesa? Pues la marca que me hice en la mesa me va a servir de guía para que la sierra corte exactamente donde yo quiero. Entonces yo lo que voy a hacer es alinear mi marca con la marca que hice en la mesa y sé que voy a estar justo en la hoja sin tener que seguir para aquí y mirar si realmente voy a estar en el corte o no. De esa forma me va a simplificar el hacer el corte. En el primer corte de repente no hace falta pero en el segundo ya voy a estar muy cerca de la hoja por eso voy a usar un sargento. Bueno, ahí tenemos el primer corte, como ven está perfectamente en la línea que había marcado, ¿verdad? Ahora voy a mover, voy a desajustar el sargento y voy a mover para hacer la segunda. También verán que alineo de vuelta en base a la línea que hice en la mesa. Ajusto el sargento. Otra vez perfectamente en la marca que hice. También me sirve, como día, si ahora yo quisiera seguir haciendo el sacado, yo sé exactamente a dónde correr, o sea, siempre me corro sobre la línea y sé que voy a estar sacándolo perfecto. No, 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 no. De forma tal que siempre voy a seguir tranquilo y luego ni siquiera tendré ni que limpiar esto porque estoy haciendo realmente el corte perfecto. Y todo, bueno, gracias, como les decía, a esta super línea. Ahí lo pueden ver mejor. Es una línea que va por el lado de aquí de la hoja. Entonces yo siempre sé que ahí estoy dentro del corte de la hoja. También podría hacer la línea de otro lado y tener exactamente dibujada la línea. Esta línea yo no sé, o sea, es una línea, a mí se me ocurrió un día y la verdad que va muy bien, es muy práctica, o sea, al menos me resulta muy claro y muy práctico para poder hacer este tipo de cortes. Y bueno, otra joyita de la Stanley es que cuando bajas de todo la cuchilla divisoria no me quedó muy bien alineada, entonces tuve que al final terminar sacándola para hacer estos cortes de poca profundidad. Pero bueno, ya la pondré de vuelta cuando haga cortes normales y ya veré luego a ver si hay alguna solución al tema de la alineación de la cuchilla. Esto es otro con lo que hice en el video que les mostré del unboxing, que fue darle vuelta a la parte esta de aquí. Bueno, ahora ya verán que le hice una marca aquí para saber dónde está el cero. Funciona la verdad que bastante bien. No tengo mayores quejas, he estado probando, he hecho algunos ángulos a 30 y a 60 para armar unas cosas y la verdad que bastante bien. Esto era algo rápido simplemente para mostrarles el tip este de rayar la mesa que no sé, a mí me vino muy bien y me parece que es algo muy interesante.